El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo o mejor a un radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. Síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo o mejor a un radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. Síndrome de las palabras rádio contra el fin mundo, mejor aún, rádio para un fin mundo un poco menos estúpido y medíocre.